¡Suscríbete al canal! No, pero tiene novio, tiene novio. Ok, bueno, pues a ver, aquí preguntan cómo le marcó a Salvador Nasralla políticamente, o sea, Salvador Nasralla tiene una formación política, es una persona que desde siempre ha querido estar informado de la historia política. Aquí me dice mucha gente que en Honduras hay muchas personas que son indiferentes a estos temas, uno porque no creen, hay mucha gente que asocia al político con corrupto, que son sinónimos, que en realidad no lo es, y hay mucha gente que dice simplemente todos son iguales. Sí, yo por ejemplo digo que la mayor parte de los políticos en realidad son politiqueros y son iguales. La nueva raza política es la que está creando el PAC. Si tú analizas la gente que nosotros estamos postulando, es toda gente nueva, pura gente nueva. No hay ninguno que haya participado anteriormente para puestos de elección popular. En cambio, vos analizas los partidos y vos decís, sí hay gente joven en el Partido Nacional y en el Liberal. ¿Quiénes son? Los hijos de los dinosaurios. ¿Me entendés? Está el papá y el hijo. Y muchas veces el papá está en el Liberal y el hijo está en el Nacional. Son la misma cosa en la ultraderecha. Aquí ponen, hablando de propuestas que se han manejado a través de la campaña, ¿qué opina usted de una constituyente o de redactar una nueva constitución? Estoy en desacuerdo porque la actual constitución lo que hay que hacer es depurarla, porque hay muchos artículos que están contrapuestos y que hay que unificarlos. Y para eso tengo 256 sueldos, viejo. Los voy a poner a echar mecha a los diputados que trabajen. Y si no trabajan los voy a denunciar, viejo. O sea, el presidente puede exigir, aunque haya independencia de poderes, que el hondureño trabaje. Y esos 256 sueldos, más todo el personal administrativo del Congreso, que significan un montón de pistos que se gasta, con narrarla no se va a gastar. Y los voy a poner a echar mecha. Ok. Así que el que quiera ser diputado, que se prepare, viejo. Freddy 18, en caso de ser elegido como presidente... Que no tenga duda, viejo. Por favor, que lo pone en duda. Perdón. Una vez elegido como presidente, pediría una nueva elección del fiscal general. Por supuesto. Destituirió entonces lo que... Pero eso no lo puedo hacer yo, eso lo tiene que hacer el Congreso. Los nuevos diputados, los diputados honestos, que como minoría, y gracias al tilín-tilín, al pisto que les pagaron, eligieron a ese fiscal. La nueva gente honrada que va a llegar ahí, tiene que pedir que se revoque esa elección, porque está en contra de la ley principal del país, que se llama Constitución. Entonces, el nuevo fiscal fue elegido inconstitucionalmente. Exactamente. Eso fue lo que les decía. De manera ilegal. Totalmente inconstitucional. Oíme, a las dos de la mañana de un domingo, viejo, cuando ustedes andaban chupantes. No, hombre, ni yo. Estoy despierto. Yo ya tenía seis horas de estar dormido. Uy, te costaba las ocho. Ok, aquí preguntan qué propuesta tiene el PAC para el arte y la cultura. ¿Usted tiene cercanía? Bueno, yo sé que no puede hablar por los demás candidatos, pero la gente se pregunta, ¿saben los candidatos a la presidencia de quiénes son los artistas de Honduras? ¿Quién sacó discos? ¿Quién viene? ¿Qué está pasando? Te cuento una cosa divertida. ¿Qué artistas hondureños le gustan? Te voy a contar una pasadita de hoy. Hoy en el aeropuerto, mientras me entrevistaban los medios de comunicación, yo venía llegando a San Pedro. Por eso fue que ando con un calcetín negro y uno azul. Qué bueno que no se miró en tele. Venía, estaba esperando Taxi Gali Galeano, que es un cantante. ¿Ustedes tal vez no lo conocen? Sí, Gali Galeano. Sí. No. Sí, Gali Galeano, uno que canta. Es de uno ochentero, noventero, setentero. Pues ya dijiste, todas las décadas. Sí, setentero, cuarentero, clintaintero. Setentero, yo creo. Sí. O ochentero. Pero entonces yo le dije a la primera vez, Gali Galeano. ¿Cuál? Dijeron, pucha. Bueno, lo que te quiero decir es que yo he estado familiarizado con el mundo del arte por muchos años. Y le podés preguntar a los artistas, ¿qué opinas vos? De todos los candidatos, ¿quién crees vos que va a apoyar el arte? Te van a decir todos que es Salvador Narrala. Son amigos míos. Gente como... A ver, sí. Diego, cuéntame algunos. Ok, Moisés Canelo, Guillermo Anderson, el Ballet Garifuna Nacional, Banda Blanca, los grupos que van permanentemente a los Estados Unidos. Miami, correcto. No solo Miami, Miami, Houston, a todos lados. Ok, toda esa gente, Cazabe. Obviamente el reggaetón. ¿Todavía siguen viajando? Sí. No trabajan en tele, no, no. Sí, es que hay que hacerle a todo. Bueno, entonces, los grandes compositores de Honduras, los grandes productores musicales, Nilo Espinal, los que trabajan en San Pedro Sula, como Fonchín Flores, por ejemplo, todas esas personas, yo he estado en contacto con ellos desde siempre, hoy estuve con Chico Lara. O sea, los artistas de Honduras, aparte de los otros cultores que ha tenido Honduras. O sea, nosotros, te digo, en este momento a mí me da vergüenza decir que el deporte, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de 22 millones de lempiras. ¿Sabías eso? No. De los 174 mil millones, 22 millones es lo que le da el gobierno al deporte. ¿A todos los deportes? A todos los deportes. Eso es una vergüenza, viejo. Y le dan otros 20 millones para pagar sueldos a pegadores de afiches que trabajan en una que se llama Conapid. O Condepa, no sé cuál de los dos. Entre los dos. ¿Quién le tuvo miedo? Yo le voy a dar un presupuesto decente al arte hondureño para que se pueda exportar y para que se pueda crear una identidad nacional, que es súper importante. En Honduras no tenemos identidad nacional. ¿Quién le tuvo miedo al voto electrónico? ¿Usted propuso el voto electrónico? Exacto. ¿No pasó? El Partido Nacional y su aliado demócrata o cristiano. ¿Por qué? Porque saben que hay transparencia y no se puede violar. Y en Honduras están acostumbrados a manipular el voto. Pregúnten acá, ¿qué opinan? No lo sé si va a pasar. Lo que te puedo decir es que por primera vez hay un actor que conoce de tecnología. En el pasado solo eran liberal y nacional que se ponen de acuerdo y tres baboseditas ahí, tres partidos de maletín que no tienen ningún peso político y que se conforman con sacar un diputado o dos y con eso ya están felices. Ahora hay un partido que además de popular como el PAC, es un partido que tiene el conocimiento tecnológico. Es más, mi director de campaña, Luis Redondo, desde que presentó ante los organismos internacionales el voto electrónico, inmediatamente lo empezaron a invitar para ir a otros países porque quieren que se los implementen los otros países. No se imaginaban que en un país tan pequeño y conocido por corrupto hubiera una persona que dominara también ese aspecto electrónico. Aquí se habla del tema desde que empezó la discusión del voto electrónico, porque mucha gente había puesto en duda el proceso interno. Se habló de la implementación de escáneres. Entonces ahora se habla mucho o se discute mucho sobre el software de estos escáneres. ¿Qué opinión tiene usted? Porque se hablaba de que la gente de Paraguay, la gente de República Dominicana, de otros países estaban diciendo que ellos podrían dar los escáneres para que se escanearan las actas. Pero de repente ahí surgió una discusión y aparecían algunas personas que decían que el software que se utilizara para estos escáneres debía de ser diseñado por hondureños. Hubo gente que dijo, pero a 60 días es imposible diseñar un software. Gente que decía, lo que pasa es que por qué tiene que venir un software de afuera. Otra gente que decía, si precisamente es en los de adentro, en los que no confiamos. ¿Cuál es la posición suya en relación a eso? La realidad es que el sistema de escáneres es un buen sistema y nosotros lo aceptamos. Porque cuando lo impuso la dictadura dijimos, pues ni modo, aceptemos los escáneres. Pero tráigame todos los sistemas de seguridad, conozcamos el software antes del 15 de septiembre y conozcamos todo, hagamos pruebas de estrés para que realmente todos quedemos satisfechos. Pero el Tribunal Electoral no lo hizo. ¿Qué pasó con la gente de Paraguay y la gente de República Dominicana? Ellos son empresas serias que no quisieron exponer su prestigio para que en Honduras se dijera que fallaron los escáneres de ellos. ¿Por qué? Porque ellos exigieron lo que exigía el PAC. Que hubiera seguridad, que se conociera el software y que se le hicieran los flujogramas necesarios para que nadie pudiera violentar los datos de las actas. Entonces, por eso se retiró Dominicana y Paraguay. Más bien, yo exijo que el Tribunal dé un dictamen de por qué se retiraron Dominicana y Paraguay. Que yo te puedo decir extraoficialmente que esa es la razón. No exponer su prestigio porque realmente ese sistema no está blindado para las elecciones de noviembre. ¿Qué opina usted sobre la privatización de las instituciones del Estado? Mira, yo lo que le pido ahorita, el próximo lunes quieren poner en licitación la banda 4G. La banda 4G no se puede poner en licitación porque es lo poco que le queda a Hondutel y es el arma que nosotros vamos a utilizar para salvar económicamente a Hondutel. Entonces, no se puede privatizar, viejo. Imagínate a lo que hemos llegado. Mientras Costa Rica tiene el control de todo el negocio de celulares. Y Honduras quiere licitar la última banda que le queda. ¿Me entendés? O sea, todo es un negocio que han hecho a través de una cosa que se llama coalianza. Alianzas público-privadas. La parte privada constituida por los políticos. Y la parte pública constituida también por los políticos. La parte pública con el pisto del país. Y la parte privada con el pisto de ellos. De acuerdo, dominando todas las leyes para estafar al pueblo y que el pueblo siga con 6 millones muriéndose de hambre. Jairo Joel pregunta, ¿cuál será su primer acto al tomar posesión como presidente? Jairo Joel. Jairo Joel se llama él. ¿Por qué siempre pregunta por primer acto? Son muchos actos. Pero lo primero, usted amanece un lunes en su casa. Ya es usted presidente. Ya viene de la caravana. Viene de la caravana. Está todo despeinado. Todo lleno de confeti. Ajá, y entonces. Va a casa presencial. ¿Qué es lo primero que va a hacer Salvador? Ver lo que me dejaron, viejo. Dicen que no dejan nada. Es que está todo limpio ahí. A comprar muebles. A los llavines se llevan. Las tapas de los inodoros. Esa es necesidad. Voy para la curazada. Exacto. Lo primero va a ser eso, ¿verdad? Es restituir las tapas de los inodoros, los llavines, y todas las cosas que se roba el gobierno anterior. Y lo otro será reunirme con... ¿Vale a la gente? No. Vamos a examinar a la gente. Pero esa pregunta es interesante porque todo el mundo dice que cuando entra un gobierno que no es del partido de gobierno, cuando inicia un nuevo gobierno, hay barrida. Pero no es así, porque yo no tengo compromisos con nadie. Yo voy a evaluar a las personas. Si las personas que están trabajando en este momento en los diferentes lugares del Estado son personas capaces, se quedan. Pero se quedan con mis condiciones. ¿Me entendés? No voy a convertir la casa presidencial en un lugar de diversión. O sea, yo no quiero tener personal supernumerario. Si hay personas que están en presidencial y no hacen nada o trabajan una vez al día, los voy a mandar a otra secretaría. Voy a buscar dónde readecuarlos. Yo creo que eso es básico. No quiero que la gente esté simplemente de adorno ganándose 50 mil, 60 mil pesos. Si te ganas 50 mil, 60 mil pesos, gánatelo bien. Y para eso tenés que echar mecha como ella narrala. Dice acá Eduardo Álvarez, ¿dónde piensa poner a Honduras ante los ojos del mundo? Bueno, pues la imagen de un país es la imagen de su presidente. Y yo siento que yo soy una buena imagen para el país. Por lo menos cuando me tocó representar al país, el otro día que fui a México, que alguna gente me dijo, vas a ir a México, ¿no te da miedo, Chiquidrácula? Oíme, los mexicanos súper agradables, súper amables conmigo y todo. Cuando he ido a entrevistar artistas a muchas partes del mundo, siempre con mucho respeto, y voy a colocar a Honduras en el lugar que Honduras merece. Van a tener un presidente del cual se van a sentir orgullosos. Yo no sé cuándo fue la última vez que se sintieron orgullosos del presidente que tuvimos. ¿Usted cree que Honduras tiene el presidente que se merece? Eso dicen, que los países tienen el presidente que se merece. Yo no le echo toda la culpa a Pepe Lobo, fíjate. ¿Usted cree que hay un problema de actitud también de los hondureños? No, no, no. Bueno, de actitud también, porque el ejemplo lo tenés que dar de arriba. O sea, si vos sos tacaño arriba, los de abajo se ponen tacaños. ¿Define usted al hondureño común? ¿Cómo es el hondureño común? Yo creo que el hondureño... ¿Es Aragán? No, el hondureño necesita que haya alguien que lo esté pullando. Por ejemplo, cuando llega a Estados Unidos, sabe cuáles son las reglas. Sabe que si un día llega, entra a trabajar a las 8, llega a las 8.02, ya sabe que está despedido. Y va directamente a Recursos Humanos a que le entreguen el finiquito. En Honduras hay que hacer lo mismo, viejo. Allá no puede decir que había nieve y se me fregó el carro, se me murió la abuela. Allá no vale. Aquí tampoco va a valer. Queremos hacer un gobierno estricto. Yo veo que la gente... Yo no entiendo por qué hay tanto tráfico. Fíjate, hoy que venía del aeropuerto. Del aeropuerto aquí a la zona donde está la presidencial. Uy, me 9 y media. Y la gente viene levantándose en las colonias del sur de la capital. Y a las 4 allá vienen de vuelta. O sea, trabajan 5 horas diarias y el resto de horas es un robo para el país, viejo. Aquí pregunta... Y se toman dos para comer. Y si hay partida a mediodía se van a ver los Radio House. Pregunta, pregunta... Saluda a la intervío. Pregunta Dani Cárcamo. ¿Qué ministro de los que está ahorita, hay alguno que tenga su aprobación? Hay dos que me gustan lo que están haciendo. Uno es Julio Raudales en CEPLAN y otro es Marlon Escoto en Educación. Creo que son los rescatables. ¿Podrían que ellos, a pesar de que son militantes de otros partidos, podrían ellos ser parte de un gobierno? Si es que mirá, desapareció el bipartidismo. Por encima de eso, ellos son hondureños. Y trabajan bien. Yo los he visto lo que hacen ellos. Y son personas preparadas. Aparte, Julio Raudales es artista, ¿sabías? ¿Quién es el Raudales aquí? Este, pero uno es artista. Sí, vos. Vos hartón. Vos hartón. Entonces, solamente voy a leer esta pregunta, Carlos, antes de que leas la tuya. Bueno, y antes que nada, saludos a Ariel Elvir, a Víctor Domínguez, a Andrés Perdomo. Están cayendo muchas, muchas preguntas. Todas estamos tratando de leerlas y hay varias preguntas que son similares unas con otras. Entonces, estamos tratando de unirlas. Sí, así es decir, como que la vamos armando aquí en el camino. Ahora, durante esta campaña electoral, ingeniero, ¿usted alguna vez ha dicho algo que usted considera que fue un error decirlo o que se arrepiente de haberlo dicho? O sea, ¿ha cometido errores, Salvador Nasralla, durante esta campaña? Yo creo que sí he cometido errores, pero son muy leves. ¿Cómo qué? No, de repente, por ejemplo, me exalto en algunas entrevistas. Me puede la cólera interna por las injusticias. Ese es un error que cometo. Pero, por ejemplo, lo que a mí más me duele, lo que más me molesta, es que se ponga una noticia en los periódicos y que los radios y las televisiones utilicen esa noticia y empiecen partiendo de que esa es una premisa verdadera cuando es una premisa falsa. Yo no dije que soy un enviado de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Yo dije que cada ser humano que llega al mundo llega con un propósito de Dios, el creador del universo. Y en el caso de Salvador Nasralla, el propósito de Dios ha sido que Salvador Nasralla conduzca al país y que se rodee de las mejores personas para poder salvar al país del caos en que vivimos. Eso fue lo que dije. Y ellos le ponen, Nasralla dice que es enviado de Dios. Y empiezan todos a repetirlo y personas escriben cartas y personas escriben editoriales sobre una premisa falsa o noticia falsa. Eso es doloroso. O el anuncio, por ejemplo, que creo que el gobierno nacionalista ha invertido en mí solo para desacreditarme a mí unos 100 millones de lempiras, poco más, 150 millones de lempiras, porque le sobre el billete. Solo para poner, solo para inyectar en la mente de la gente que yo estoy aliado con Libre. Ese es el gobierno el que se llama. Sí, yo no sabía que eran ellos hasta que se reemplazó la cola del anuncio que era hondureño por la democracia y la justicia, creo que era, y al final la reemplazaron por el candidato nacionalista que aparece diciendo haré lo que sea necesario en tono amenazante. ¿Qué opina usted, hablando justamente del candidato nacionalista, del anuncio donde sale Juan Orlando diciendo yo iba a la escuela en una montaña con los pies mojados? ¿Qué opina? O de toda la campaña en realidad, la campaña que han desarrollado los diferentes partidos. Ok, opino que es violenta la ley electoral donde dice que es prohibido utilizar niños en los anuncios y él utiliza un niño. Dice eso la ley electoral. Sí, señor. ¿Qué opina usted del impase o la problemática que tuvo el Partido Nacional cuando fue las elecciones internas de Ricardo Álvarez y Juan Orlando Hernández? Una vergüenza, una vergüenza que ahorita anden de cachetes embarrados después de todo lo que dijo Ricardo, que está grabado en YouTube, la gente lo puede ver. Cuando ellos denunciaron antes de la elección de que iban a ser víctimas de fraude y después de la elección Ricardo fue y recurrió a los de la Corte Suprema de Justicia y lo que hizo el candidato con el cual andan ahora de cachetes embarrados fue destituir a cuatro magistrados que le iban a dar curso legal al conteo voto por voto. ¡Qué vergüenza, no! O sea, para mí la moral, la ética, el comportamiento. O sea, no podemos, después de haberle sacado la madre y haberle dicho ladrón y todo lo demás, andar de cachetes embarrados con otro. ¿Cuál fue la posición de Salvador Nasralla? En aquel momento, una posición personal, porque no existía el PAC en relación al golpe de Estado del 2009. Yo, sinceramente, en ese momento no estaba metido políticamente. Para mí fue un golpe de Estado. Cuando agarran a un presidente y lo sacan es un golpe de Estado. Independientemente del caos en el cual vivíamos. Estoy claro que se le había ido de las manos el gobierno al presidente Zelaya. Era un país que trabajaba sin presupuesto. Era un país que producía un descontrol económico y otra serie de cosas que realmente había que ponerles coto, pero no de la manera que se le puso coto. O sea, no era un golpe de Estado. O sea, hay otros argumentos para poder, en ese momento, resolver el problema que tenía el país. Ricardo Escaramuza, ¿cómo será la ceremonia de la toma de posesión de Nasralla? ¿Popular? Popular. Dice aquí Denis también, Denis Zúniga pregunta, si le harán el chochi para meter 130.000 personas. Qué divertido, ¿eh? Como en la concentración... Estoy leyendo lo que me mandan. Estoy leyendo lo que me mandan. Oye, el Partido Nacional sacó en el periódico, ahí lo tengo recortado yo para la historia, lo voy a marcar. 130.000 personas con el Partido Nacional. A los tres días estaba yo en México, en el partido en el Azteca, y había 60.000, viejo. 60.000 en el Azteca. Oíme. Oye, o sea, no puedo dejo. Eso es lo que te digo. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que los partidos tradicionales engañan al pueblo, viejo. Dejen de engañar a la gente, porque si la gente podrá no ser instruida, pero no es bruta. O sea, la gente tiene inteligencia. ¿Sabes cómo me doy cuenta que la gente es inteligente? En X0 con las agudezas mentales. Hago una agudeza mental, cuando tengo un colegio bilingüe, y no la contesta nadie. Y hago una agudeza mental con gente humilde, de mercado, gente pobre, de esfuerzo, y adivinan inmediatamente. Una agudeza mental te demuestra, en parte, es una manera de medir la inteligencia. Eso que vemos usualmente en las cámaras, por ejemplo, cuando usted llega a un pueblo y saluda a la gente, y saluda de abrazo esto y lo otro, y hay otros políticos que lo hacen, sé que no puede hablar por ello. Diferente, diferente. A eso me refiero. Nada que ver, viejo. Yo los veo ahí cuando... ¿Qué tan genuino es eso? O sea, la gente puede ver. Vos te das cuenta, viejo. Cuando alguien te da un abrazo, vos te das cuenta cuando el abrazo es genuino. ¿Sí o no? Cuando alguien te abraza de corazón. Cuando alguien viene y te da un pésame, por ejemplo, vos sentís cuando es un abrazo cálido que realmente lo siente. Y sentís cuando es un abrazo frío. Lo mismo pasa con Salvador Narrala. Toda la vida que yo he ido a los pueblos, y si vos ves las imágenes, se nota que es un abrazo sincero, lleno de sudor y de microbios, tal vez, si estoy resfriado. Ok. En este momento estoy revisando el trending topic número uno ahorita. Es LHT Pregunta, el número 2 es SA-Bajo Acosta, el número 3 es Fer Varel HN, y el número 4 es Salvador Narrala. Siendo muy modestos. Así que la gente está escuchando la hora del té en este momento. La semana pasada, creo que fue Fernando. Sí, le vamos ganando. Sí, le vamos ganando. Sí, Chivas. Chivas, estamos de primero, segundo, segundo. Vamos a ver qué va a pasar de aquí a las 12 de la noche. Ahí andamos el currículum. Yo con Sobtravi, yo estoy tranquilo. No, dice... ¿Sabes cuánto gana el gerente de Sobtravi por definición? Ajá. De todos los contratos que firma, el 25% es para el gerente. Oh, hombre, yo aquí con vos. Sí, por definición. Lo que pasa es que los cheques no salen a nombre de él. Eso es por definición. ¿Sabía? Por eso se matan, por ser gerente de Sobtravi, pues. ¿Qué opina Salvador Narrala sobre las Fuerzas Armadas, pone? Yo he sido siempre amigo de las Fuerzas Armadas. Mis mejores amigos, el, ¿cómo se llama? El Capitán Héctor III es el comandante de la Fuerza Naval. Víctor Domínguez preguntó. Saludos a Víctor. Yo soy muy amigo de los militares. Yo creo en los militares. Pero creo que a la tropa primero hay que educarla antes de mandarla con fusiles a reprimir al pueblo. Ok. Tiene WhatsApp, pregunta. No, no. Tiene, pero no... Sí. No, yo a vos te contesté, Carlos. No, pero por teléfono. Por WhatsApp y estuve medio complicado. Lo que pasa es que recibo mucho WhatsApp ahora. Sí, me imagino. Me voy medio ruso. Sí, recibo mucho WhatsApp y estoy en reuniones. Ayer cuando me estaban llamando estaba en la Universidad Católica. No puedo ponerme... La gente se escucha que es malcriado, no es raro. Una pregunta, que son varias... Por andar WhatsAppiando. Como repetíamos anteriormente, hay varias gente que nos pregunta prácticamente lo mismo, entonces tratamos tratando de armar la pregunta. Respecto a los discapacitados y a las personas... ¿Cuál es el plan que tiene usted respecto a los discapacitados y a las personas que después de 40 años en este país ya no tienen opción a un trabajo? Uy, hombre. Yo no voy a discriminar a nadie porque yo no ando buscando modelos. ¿De acuerdo? ¿Y eso es parquisero? No. Lo que pasa es que a la gente uno tiene que medirla por su capacidad. Si hay una persona que tiene 70 años y es más honesta y me rinde más que un muchacho de 18, yo pongo al de 70. Vamos a castigar a esos anuncios que ponen se necesita no sé cuánto mayor de... no mayor de 35 años. Eso es una discriminación. Eso lo vamos a castigar. Y en cuanto a los discapacitados, una cosa que me llama la atención en algunos países que viajo es que, por ejemplo, en los estadios, los que piden los tickets en las puertas son discapacitados que están en silla de ruedas. En México, ahorita en la Azteca, por ejemplo. En Honduras no se respeta el discapacitado. Es raro el restaurante en Honduras que tenga una rampa para que el discapacitado pueda ingresar en una silla de ruedas. Que en Estados Unidos es obligatorio. Y sin querer hacer ningún tipo de policía ni nada, creo que de las empresas que sí contratan discapacitados en este país, creo que es Walmart. Si uno va a Walmart... ¿Cliente? ¿Es cliente? No, no, no es cliente. Es más, no es cliente. Lo hago porque sí es algo que... Claro, porque son leyes internacionales. Correcto, porque Walmart viene bajo una estructura... Yo tengo en mi partido varios discapacitados que están participando o personas con capacidades especiales, como se llaman. Tengo una persona que es no vidente, dos personas no videntes que recuerdo en este momento. Que tampoco esa debe ser la razón para votar por ellos. No, son personas preparadas, tienen su profesión y todo. Sí, porque hay gente que de repente dice, ah, pero viene este político y mete a un no vidente y lo que quiere es generar un voto de lástima. No, pero no es eso lo que necesita el país. Yo lo que le digo a la gente es que vote en plancha por los diputados del Partido Anticorrupción. De manera que tengamos gente honesta en el Congreso de la República. Esas fotos de muchachos bonitos, hay algunas muchachas que están bien buenas de los partidos tradicionales, pero yo no voy a votar por ellas, viejo, yo voy a votar por la gente humilde de mi partido porque yo no ando buscando una muchacha para salir, viejo. Ahora, buscando gente para que defienda los intereses del pueblo en el Congreso, no muchachas encopetadas, guapísimas. Por aquí me pone alguien eso. ¿Cómo ve Salvador Nasralla a la mujer? Según lo que ponen algunas personas aquí, lo mira nada más como eso, como un instrumento de belleza, como algo que es bueno solamente para la vista. ¿Cuál es la imagen que usted tiene o la participación que usted propone de la mujer? La mujer en nuestro partido es mayoría. Del millón y medio de personas que tenemos en el partido, 900 mil de nuestra membresía son mujeres. Entonces nosotros somos un partido fundamentalmente que tiene una mayoría de mujeres y eso está en consonancia con el país porque el 67% de los hogares en Honduras son mantenidos por mujeres. Los hombres solo se dedican a cargarlas. Dos buenas preguntas acá. Dice Eduardo Flores, ¿se puede saber quién es la peor opción según Salvador? La peor opción para presidente. ¿Por cuál sería el último? Porque votaron. Dice Eduardo Flores mi voto es segurísimo por PAC y la otra que hay una pregunta similar acá también que hicieron ¿dejaría siempre usted a Callejas como presidente de la FENAFUT? Es que eso no depende de mí pero él tiene un periodo que entiendo se le vence pronto y van a elecciones ahí pues también y van a elecciones interna pero ahí también lo que pasa que el puesto de FENAFUT ha sido un puesto político como está gobernando el partido nacional ha estado Callejas pero cuando entre el PAC van a desaparecer los políticos como Callejas ¿de acuerdo? Correcto. O sea que ese es un puesto político el puesto de la FENAFUT cuando estemos nosotros van a entrar la gente humilde la gente que son directivos que no han tenido participación porque no se han prestado para el juego de los políticos. Eduardo Flores preguntaba ¿se puede saber quién es la peor opción según Salvador para presidente? La dictadura actual Imagínate que el partido liberal y el partido nacional el partido nacional sería el partido nacional porque en este momento ellos tienen definida prácticamente una dictadura que la gente no se dé cuenta y los medios de comunicación apañen la situación de dictadura en la cual vivimos que en vez de tres partidos en vez de tres poderes tenemos uno solo eso es otra cosa pero realmente sería grave eso es lo peor que le puede pasar al país una dictadura Ahora la gente pregunta aquí si el PAC usualmente en los procesos electorales generales los que pierden aceptan la derrota la misma noche del día de las elecciones y casi o sea yo no recuerdo por lo menos una elección general que eso pase de un día usualmente se acepta esa misma noche aparece el candidato perdedor aceptando la derrota ¿pero sabes por qué aparecen? ¿por qué? para que les den chance ahí pues para conseguir su cuota de poder ¿me entendés? pucha mira perdí aquí me ganaste por esto otro dame esto yo no soy de esos en algún momento se habló también en los medios de que Salvador Narral estaba haciendo un llamado a la insurrección eso fue ya hace algunos días eso fue una mala interpretación de los verbos o sea cuando yo estudié yo recuerdo que se enseñaba el tiempo potencial de los verbos ¿de acuerdo? o sea yo dije si el día de la selección y ahorita solamente te lo voy a repetir y no lo estoy haciendo como actualidad porque prometí no hablar de fraudes firmé un documento al respecto que por cierto creo que mañana tenemos unas reuniones para ver que tanto ¿pero qué significa no hablar de fraudes? significa entonces no poder denunciarlo si hubiese uno claro porque si te metiste al partido tenés que aceptar a Chiqui Drácula ¿me entendés? si te metiste al partido el árbitro no te lo van a cambiar y el árbitro es Tribunal Supremo Electoral y el presidente es del Partido Nacional o sea que ese día y las instancias de reclamo son también del Partido Nacional pero entonces ese día usted aceptaría la derrota sí claro ¿qué voy a hacer? no yo no voy a ir a reclamar y el día que hablé de lo que podría pasar podría podría es tiempo potencial si hay alguna persona de la Real Academia Española o Lengua nos podrá decir que podría es tiempo potencial yo dije si acaso se produjera un resultado que estuviera en contra de lo que votó la mayoría se podría haber podría haber una manifestación de desencanto popular que en la constitución en el artículo 3 se llama insurrección y yo por haber dicho eso dicen que que yo llamé a la insurrección podría haber eso eso no quiere decir que yo o las personas del PAC vamos a ir a hacer eso yo solo digo que la gente que está muy ilusionada por el triunfo del PAC podría recurrir a esta instancia podría yo no dije iremos a la constitución llama el artículo 3 yo lo sé pero o sea nadie le debe obediencia a un gobierno corrupto y usurpador y realmente yo les digo francamente este es un gobierno usurpador lo que pasa que con billetillo se maneja y se va flotando a través del agua ¿me entendés? y así vamos flotando hasta el 24 de noviembre ¿cuál cree usted que es el gobierno más corrupto que ha tenido Honduras? de la historia de Honduras los últimos dos no sé cuál de los dos se dan patadas últimos dos se van a los penales Juan Orlando Micheletti o de Juan Orlando Melcelaya no 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 Pepe Lobo perdón Pepe Lobo los últimos tres pues del 2006 para acá correcto sí hombre porque es que se perdió todo Maduro dentro de todo Maduro empezó bien del 2002 al 2005 el último año el problema el último año bueno al principio él empezó a poner gente capaz pero yo me acuerdo que los nacionalistas se quejaban y decían que él había abandonado el Partido Nacional ¿qué significa abandonar el Partido Nacional? empezar a poner gente capaz y eliminar a los paracas ¿me entendés? ese fue el último gobierno que tuvo Honduras que fue un gobierno normal y los últimos dos yo siento que la gente que ha gobernado no toda pero en su mayoría ha sido gente que en los puestos han sido políticos activistas y no las personas que el país merece que son los profesionales que propone el PAC aquí pregunta Eduardo Álvarez si el PAC no gana y el partido ganador le pide ayuda en el gobierno a Salvador Nasralla ¿lo ayudaría? ¿qué tipo de ayuda? me imagino que será asesoría ¿será? no, no, no yo sigo con Xero y con 5 deportivos y narrando fútbol yo no volvería ¿cómo me voy a meter en una estructura que yo estoy convencido de que es corrupta? si no gana el Partido Anticorrupción quiere decir que la gente está feliz con la calidad de vida con la seguridad y con todos los problemas que tenemos hoy imagínate el FAPER es un jodido que me tira ríate a mí que se llama Andrés Pavón que va a sacar 5 mil votos en noviembre y que es un instrumento para que tengas la misma idea instrumento del Partido Nacional fue utilizado por el Partido Nacional para mocionar que fuera permitido que candidatos perdedores de las elecciones internas participaran en las elecciones generales fíjate y gracias a las hermanas del Partido Nacional no, no, no no, no, no el FAPER mocionó ante las autoridades para que los candidatos que salieron perdedores en las elecciones internas que se realizaron en el año pasado pudieran participar como candidatos en estas elecciones o sea si Carlos Acosta bueno Ricardo Álvarez pues Ricardo Álvarez fue perdedor ¿de acuerdo? por ley Ricardo Álvarez no puede competir en ningún puesto en estas elecciones utilizaron al FAPER para que el FAPER mocionara que se permitiese a candidatos perdedores participar en estas elecciones de noviembre y gracias a eso va a participar Ricardo Álvarez ¿de acuerdo? o sea que es partido comparsa que se presta para amaños al igual que la democracia cristiana cuyo líder y a quien le siguen las instrucciones es el señor Hernán Corrales es el líder de la democracia cristiana por ejemplo ellos tienen un muy buen diputado que se llama Augusto Cruz Asencio hijo de mi profesora de estudios sociales del San Francisco en la época prehistórica él es una buena persona pero su jefe de bancada o su jefe de partido que es el señor Corrales le ordena que tiene que votar a favor de que se elija el fiscal y aunque él no esté de acuerdo tiene que hacerlo ¿me entiendes? entonces ¿qué son? son partidos comparsas partidos que no deberían existir y que realmente van a dejar de existir porque ahora que hay cuatro fuerzas ya no va a existir casi el voto por cociente electoral el diputado que sale por cociente saca 10 mil votos un diputado creo que hay uno en la directiva del congreso de la UD que sacó 10 mil votos y está en la directiva del congreso y en cambio otros que sacaron 70 mil votos no están en la cámara de diputados por tal cociente ahorita el cociente se lo van a repartir entre PAC liberal libre y nacional ¿qué dice acá? ¿qué piensa? ¿cuál es su opinión respecto a la rectora de la universidad nacional autónoma? yo le ofrecía a ella muchas veces que se involucrara con el PAC ella me dijo que no que ella no era política que no quería yo respeto eso no sé realmente lo que ella por qué no habrá querido involucrarse me contaron que hizo un muy bonito un polideportivo un polideportivo espectacular increíble ojalá que lo pueda usar la gente pobre no solamente los universitarios ¿qué piensa de la reelección presidencial? un error salvo que el presidente te haga una labor espectacular entonces en ese caso sí en ese caso si el pueblo lo pide y se presenta ante el congreso bienvenido pero para eso tenés que hacer Honduras no ha tenido ningún presidente que la gente quiera reelegir ok pero si hay reelección en municipalidades y en diputados sí que es un error que es un error porque se van estacionando personas que que realmente lo que tienen es pisto o son los caciques del pueblo en los lugares del interior y ni siquiera viven en el pueblo viven en Tegus ¿cómo pediría la gente una reelección? porque usted me acaba de decir si la gente lo pide sí, ¿cómo? a través de sus representantes en el congreso de la república si vienen los diputados y presentan esa moción y hay una unanimidad para que se permita la reelección ¿me entendés? pero eso eso no no utilizaría no aplicaría usted el referéndum esta figura referéndum revocatorio me encantan esas dos palabras pero yo creo que la mayor parte no lo entendemos Neto Che pregunta ¿de quién estaría más cerca en cuanto a una ideología política? Estados Unidos o de Venezuela de Estados Unidos yo no estoy en el medio estado en Venezuela yo viví en Chile en la época del socialismo de Salvador ¿qué opina lo que está sucediendo ahorita en Venezuela? que la gente está haciendo cola para comprar pan cola para la leche cola para el papel higiénico lo tienen que usar doblado y entonces doblado pues sí, ¿para qué? hoy se comentaba inclusive de que hay una hay una moción en Venezuela de clonar a Chávez salió en un de clonar a Chávez yo viví en el socialismo con una de sus hijas esa es la pregunta que le iba a hacer usted vivió en la época de Allende y de Pinochet correcto ¿con cuál se queda? ninguno de los dos Salvador Allende fue un gobierno socialista que fue derrocado por Pinochet el general de las fuerzas armadas correcto pero un 11 de septiembre un 11 de septiembre exacto pero el caos que se vivía en la época de los socialistas yo no lo quisiera volver a vivir y ya lo está viviendo Venezuela ¿de acuerdo? y en el caso de la dictadura militar murió mucha gente pero fue necesario esa época de transición para que Chile se convirtiera en la mejor economía de América que es hoy ¿de acuerdo? ¿qué fue necesario? fue necesaria la mano dura la mano austera y la mano que en ese momento impuso el general Pinochet pero murió mucha gente murió mucha gente eso es lo malo por eso por eso te digo no me quedo con ninguna ni con una ni con otra me quedo con un gobierno de centro que es lo que pretendemos hacer nosotros ¿qué opina el bono 10.000? que engañan a la gente hoy mi trabajadora se fue a las 4 de la mañana para buscar ah por el bono 10.000 a buscar el bono 10.000 y ayer me contaban en San Pedro Sula que no están repartiendo el bono 10.000 en este mes sino que reúnen a la gente y le dicen miren los trajimos aquí como siempre les damos el bono 10.000 pero esta vez no se los vamos a dar lo que les podemos garantizar es que si ustedes votan por Juan Orlando el 25 de noviembre vengan por el voto 10.000 imagínate ¿no te parece que eso es coacción para la gente pobre? mi trabajadora se fue a las 4 de la mañana para su pueblo quiero ver si trae el billete le dije yo a mi mamá te garantizo que no trae el billete y siempre que va lo que trae son 50 pesos dice acá porque el billetillo se va quedando agarra en vanadeza y se va quedando en el camino y al final a la persona le dan 50 pero en ese aspecto le dan 50 cada 3 meses o sea que en el fondo de los 10.000 reciben 200 algo es algo Johan Recart cuando el ingeniero tome la presidencia le hará chamba a Fernando de la Carlos buena pregunta mira ustedes yo te voy a decir yo es más puntual que este no es que lo mío es llegar así imprevisto lo mío es la sensación de llegar sinceramente te digo voy a decir mi opinión imparcial porque no necesito quedar bien con ustedes yo no pierdo nada si no me vuelven a invitar pero yo los encuentro a ustedes muy talentosos o sea lo que ustedes hacen no cualquiera lo puede hacer entonces hay que apoyar el talento que ustedes tienen o sea yo me siento cuando vengo al programa de ustedes excepto hoy que hemos hablado de cosas muy serias yo me siento muy a gusto yo creo que la vida tiene que ser distendida y ustedes son personas talentosas entonces si hay oportunidad en el área que ustedes son talentosos por supuesto ahora si Carlos Acosta es un ingeniero con capacidades especiales o conocimientos especiales que nos sirven en el gobierno también le podemos dar trabajo pero para eso hasta ahí voy yo ¿te va a ir a cuentear a cuentear mujeres? no viejo la rara te está diciendo que no le estoy advirtiendo vos podés cuentear mujeres pero después de la chamba bueno ¿a qué hora sale corazón? uy señora diputada ¿a qué hora sale? exacto ok bueno pues hay un montón de gente saludos a Rodolfo Duma Sergio Suazo Eduardo Reyes Eduardo Bográn a Julio César Moreno Carla Mejía también Alejandro Romero hay un montón de gente también mucha gente preguntó hay dos preguntas que está haciendo la gente que estamos medio armando la una es esa reciente este relación con con Maldonado Eduardo Maldonado fíjate que con Maldonado yo a Maldonado lo conozco mucha gente se pregunta eso ¿cierto? o sea ¿qué pasa con Televicentro? ¿qué pasa con Cero? ¿qué pasa con Arrala? dicen que inclusive hay un programa que se llama La Hora del Pac sí sí que empezó el domingo pasado a las 9 fíjate que yo con Maldonado como con la mayoría de periodistas tengo una relación normal así como la que tengo con ustedes en el caso de Eduardo yo siempre que me llamaba por teléfono yo le doy entrevistas tiene una periodista ahí que que es medio guerrillera y que y que siempre pregunta cosas que no tienen nada que ver con la entrevista pero él se había quedado resentido un día que yo estaba dando una entrevista en para una televisora de Dan Lee y él me llamó y le dije a Dan Lee no te importa lo tuyo grabado voy a contestarle aquí a Maldonado y le contesté a Maldonado y cuando le contesté y terminamos el tema le dije nos vemos buenas tardes y le corté y él sintió que yo lo había que le había tirado el teléfono y no era eso sino que tenía el de Paul de Dan Lee que me estaba grabando y seguí con la entrevista de Dan Lee no y el otro día él me llamó y me invitó al programa y en el programa me dijo me preguntó cosas de cómo financio mi campaña y le expliqué que no tengo dinero y me dijo yo le voy a regalar al PAC una hora semanal escoja cuando la quiere sábado o domingo y yo escogí el domingo a las 9 de la noche entonces yo lo felicité a él y aprovecho aquí para felicitarlo porque con esta donación que él hace de una hora semanal él está colaborando a la democracia apaga en el aire hombre está muriendo de frío la muchacha también me hace que le está coqueteando es que ya se fue al salón que está sobando se anda contoneando como gato porque venía usted no en serio qué labios quiere leer la correspondencia qué labios tiene lo malo es que ya lee lento sí pero tiene que ver con mini ok bueno la de mickey mouse voy a ver con la de mickey mouse la mini se llama la pensé que a una de las que lee pensé que a una de las que lee el ciclo deportivo le decía mickey mouse no no ah bueno la novia de mickey mouse en qué estábamos que se me fue la onda ah lo distrajo ah Maldonado entonces entonces y él nos regaló esa hora hicimos el programa el otro día y entonces yo me alegro mucho que que nos haya dado esa hora porque para nosotros es un desahogo porque nosotros queríamos hacerlo y no teníamos pista para hacerlo y eso permitió que la gente conociera a 20 diputados y los candidatos a las alcaldías de Francisco Morazán que puches que la gente se quedó asombrada y dice wow y no dicen que no tienen estructura mira la calidad de gente que tiene y con Televicentro mi relación es normal Televicentro no me ha regalado ni me ha ofrecido regalarme espacios pero yo siempre estoy listo si me dicen que hay espacios regalados ahí voy los sábados a las 5 y media no es el nuestro no es el tuve uy no que nos regalen ese bueno pues como conclusión podemos ir diciendo entonces a ver si vamos bien aquí Carlos Salvador González no dijo que era un enviado de Dios exacto no es homofóbico no es homofóbico tampoco es homosexual y eso ya lo había aclarado en otro programa antes yo eso se lo dejaría a las chicas que las chicas hablen acerca de su sexualidad ¿hablado alguna? no sé el otro día llamó un jodido dice que en los 5 años que yo viví en Ceiba vivió conmigo ¿un hombre? un hombre llamó a un programa y me dijo yo viví con él 5 años aquí en Ceiba oye yo en Ceiba y yo en Ceiba oye esto en Ceiba lo más que he dormido son 3 noches seguidas y hay un jodido que vivió 5 años conmigo o sea jodido ¿me entiendes? pero usted dice que las mujeres hablen acerca de su sexualidad claro porque yo no tengo ningún episodio de homosexualidad en mi vida ok también podemos decir entonces presidente que ha admirado habló de Ascona sí presidente hondureño que ha admirado figura mundial Mahatma Gandhi entre la ideología de Estados Unidos y la de Venezuela se acerca más a la de Estados Unidos pero alegas que el PAC es un partido de centro no es ni de izquierda ni de derecha si es que Estados Unidos no es un país que tenga un gobierno de derecha Estados Unidos es un socialismo bien manejado que no se puede manejar en América Latina ok no es millonario pero tampoco soy pobre o sea no soy de los 6 millones que come dos veces al día ok come cinco no yo como cuatro veces al día lo que pongan se va a veces cuando a veces cuando ha hablado durante esta campaña siente que ha cometido errores sí pero errores como te digo que me traiciona mi fuero interno porque me da cólera que los políticos roben y que realmente nadie los denuncie o sea no tenemos realmente un periodismo que sea beligerante y que le diga señor usted cometió un acto inconstitucional nombrando al fiscal no me venga no me venga a tapar el ojo al macho dígame por qué hizo esto y por qué destituyó a los otros fiscales porque esta es una dictadura no tenemos en Honduras periodistas de esos ok ah como hablar le da miedo los matan ah o sea que estamos en una dictadura donde te matan ok la otra es si le tocara votar por alguien que no fuera por usted mismo votaría en blanco sin embargo con quien tiene más cercanía es con Mauricio Villeda pero no con el partido liberal no con el partido y por eso con él como persona por ejemplo si Mauricio viniera y me dijera yo me quiero sumar al PAC bienvenido ok y quiero ser el candidato a la presidencia para el 2017 bienvenido apoya a la policía militar solamente para contrarrestar la situación de inseguridad del país en la actualidad durante seis meses durante seis meses no apoya a la constituyente que promueve libre no yo prefiero poner a trabajar a los diputados eh que más podemos resumir acá y hay que disminuir mira otra cosa que voy a hacer voy a eliminar la partida confidencial del presidente y mis diputados van a postular para que la partida confidencial de cuatrocientos millones de lempiras anuales que maneje el presidente del congreso y sobre la cual no tiene que dar contabilidad se elimine también ¿y cuánto es esa partida? ¿sabe usted? cuatrocientos millones la del presidente quinientos millones al año dos mil en cuatro años y la del presidente del congreso cuatrocientos al año mil seiscientos casi nada que con quien vive en su casa pregunta uy y preguntó José Roberto uy eventualmente o permanentemente permanentemente con mi mamá con su mamá vive con su mamá ¿cuál es el nombre completo de salvador? salvador alejandro césar una raya salum el nombre que va a aparecer en la jesucristo salvador alejandro césar narrala salum la identidad como la que le dieron a rueda ¿cómo era? un hombre sote salvador alejandro y salen todos mis nombres y todos mis apellidos en la casilla número cuatro de ¿qué edad tiene? de la papeleta mi mamá es la que lleva las estadísticas la voy a llamar un misterio solo para que tengas una idea hoy en la tribuna un viejito un viejito que sale ahí que yo tengo mucho cariño por los viejitos pero un viejito que es menor que yo la abuela de Fernando dice que tengo ay Fernando dice que tengo 75 en la tribuna de hoy 75 no tiene 75 ¿qué cremos? menos o buenas cremas Pregúntale a las chicas ¿Qué le ves el cut? Por muy buena Mira a Sofía Lórez Sofía Lórez ya murió Estás hablando de Sofía Lórez y nadie te va a entender Te ponía a Sofía Vergara Sofía Vergara va por los 50 Sofía Lórez, ¿quién te va a entender? Sofía Vergara está como por los 50, 40, 50 No hombre, no tiene menos También nos está diciendo Salvador Nasralla hoy que de perder el pack, él aceptaría la derrota en ese momento Exacto, y sigo con X-series sin deportivo Tranquilo, viejo, y me quito un gran peso de encima Pero con tristeza, porque el país pierde una gran oportunidad que no se va a volver a dar ¿Y qué es lo que más extrañaría? Si el pack lograra ganar las elecciones siendo presidente, ¿dejaría todo esto? No extrañaría nada, viejo Yo, como cuando me voy de viaje Cuando me voy de viaje me cuesta salir de Honduras pero cuando ya estoy en el otro país o cuando ya estoy en la otra situación se me olvida todo lo que queda atrás O sea, yo no vivo del recuerdo Sergio Soazo pregunta ¿Usted es una persona que acepta observaciones o que lo corrijan? Claro, si la persona está autorizada para hacerlo O sea, si es una autoridad ¿Me entendés? Ahí, claro Yo, por ejemplo a la gente mayor a los señores de 70 o de gente con experiencia por decirte algo Don Jorge Hueso Arias para decirte algo a una persona conocida y él me da un consejo Pucha, yo lo acepto porque realmente son personas honestas y que tienen experiencia Ok, bueno pues Ya estamos por terminar Sí, rápido una que varia gente pregunta ¿Cuál es su propuesta frente a los mareros? ¿Frente a la ola de criminalidad? Por ejemplo, estamos viendo en los periódicos tantos llamamientos que ahorita ya habíamos quedado claro que Honduras vive un narcoestado Yo creo que los mareros son el producto del caos en el cual vivimos y los mareros en el fondo miran como la cúpula de poder la estructura corrupta que nos gobierna y nos ha gobernado roba y ellos dicen y si estos odios roban ¿por qué no voy a robar yo? Eso es lo que pasa pero esa gente fíjate que con nosotros te lo digo porque yo he estado en la barra de la selección donde hay muchos mareros solo que cada vez que hay un nuevo partido se han muerto dos que los han matado esa gente no es mala es gente incomprendida que la sociedad no le ha dado la oportunidad entonces a esa gente hay que rescatarla hay que recuperarla son hondureños así como defendemos a las lesbianas a los homosexuales a los trans a las de capacidades especiales también hay que defender y tratar de recuperar a estas personas que en muchos casos son víctimas en la mayoría de los casos son víctimas del sistema en el cual estamos viviendo ok entonces usted piensa que cuatro años es suficiente para iniciar un montón de cosas y yo estoy seguro que a los dos años van a notar el cambio un compromiso bien grande el que si a los dos años viejo si yo duermo poco para que estos odios pasan en carro empiezan a hacer campaña desde el día que ya que gana uno y ya empiezan con la campaña quiero ver a uno del gobierno que ande en campaña política antes del 2017 ahí si que me lo quiebro voy a poner esa ley y además otra ley las elecciones internas serán pagadas por los partidos y no por el estado que gastó el año pasado mil millones de lempiras en las elecciones internas lo cual es un robo sobre todo si son las mismas familias que se reparten los puestos politiqueros de esos dos partidos bueno lo que queda de ellos ok bueno pues usted pide el voto en plancha si por si no lo entiende la gente que voten por los 23 diputados de Francisco Morazán del PAC por los 20 del PAC de Cortés por los 9 diputados del PAC de Lloro y así sucesivamente hasta sumar los 128 exactamente porque de esta manera vamos a tener más gente buena que no se dejen llevar por una muchacha cara bonita sexy del partido liberal del partido nacional viejo de que me sirve esa está buena para otras cosas ok aquí preguntan cuando fue la última vez que Salvador Narrala mintió a mi mamá le miento a veces que le dice usted a usted mamá a veces para que no se preocupe y estoy por ejemplo ando en algún lugar del interior para que no se preocupe le digo estoy en San Pedro en el hotel o en una reunión en Pecosville no le digo que ando en troje viejo con cuatro horas de camino y que tengo que echarme otras cuatro horas de regreso o de noche ok bueno pues esas son mentiras piadosas ok ya de a poco vamos llegando al final hay un montón de gente que ha preguntado la verdad es que todas las preguntas que hemos hecho las hemos estado leyendo del twitter y otras veces no casi todas las hemos algunas pues lo que pasa es que nosotros la verdad es que escribimos algunas preguntas pero todas las preguntas que nosotros escribimos las hizo la gente también así que los saludamos a todos Ivette Velázquez que buena entrevista con Ingeniero ojalá que esté cada semana con ustedes wow muchas gracias yo creo que se aburrirían yo sinceramente le agradezco a la gente yo sinceramente mira yo respeto mucho y yo me siento independientemente de mi avanzada edad me siento una persona joven yo soy una persona joven yo tengo el pensamiento de una persona joven si ustedes me dicen ahorita vámonos para la disco yo me voy para la disco y se va a bailar el jueves es mi cumpleaños va a ir usted a mi cumpleaños estoy en en el norte si no estuviera en el norte usted estaría en mi cumpleaños por supuesto gracias y si lo celebras en el norte a menos que vaya al norte con él y lo celebro el otro día anduvo aquí Carmen Moquín celebró el cumpleaños y no me invitó a nosotros tampoco es que ahora ella como vi en Miami ya es diferente la perdimos la perdimos bueno ok bueno pues ahí está entonces la gente pregunta ¿tiene enemigos? ahora Salvador Narrala yo creo que los enemigos que puedo tener son del partido nacional los que saben que la perdieron conmigo y que no se imaginaban que la podían perder pero el pueblo es mi amigo y en todos los pueblos la gente me muestra demasiado cariño mucho más que el que me demostraba cuando hacíamos el Xero ahí ok si va a permitir amantes en Hondutel ok bueno pues ok ¿quién es Catalina? lo que sí no les prometo el otro día el otro día estaba en un lugar de Nacaume pero tierra adentro y un señor me dijo pucha que calor me dijo ¿usted no cree cuando sea presidente usted no va a evitar ese calor? le digo está un poco complicado no va a haber calor no va a haber calor yo estoy seguro que le preguntan eso al candidato tradicional y dice yo creo que sí se puede poner algunas planchas para hacerle un reflejo al sol hay algo de lo que se arrepiente a lo largo de su vida de nada sinceramente me siento súper feliz y agradecido con Dios porque me ha bendecido y prácticamente me pagan por hacer lo que me gusta y la política pues no me disgusta así que pucha que no puedo realmente no me arrepiento de nada he estado en los momentos más importantes de la historia del deporte hondureño he vivido apasionadamente eso he tenido todas las amistades que he querido me he sentido querido por la gente ¿qué más se puede pedir? aquí hay una pregunta ¿qué le dice a la gente como yo ponen acá que no vamos a votar por usted pero que igual tampoco vamos a votar por los partidos tradicionales les digo que va le digo que está perdiendo la oportunidad de su vida le digo que es un irresponsable con respecto al futuro del país le digo que debe preocuparse por leer y por darse cuenta qué es lo que estamos proponiendo nosotros y qué es lo que están proponiendo o no no lo que están proponiendo los otros qué es lo que está proponiendo el PAC y qué han hecho a través de 150 años los partidos tradicionales compárelo y si esa persona no votara por los partidos tradicionales pero tampoco por el PAC o sea que eligieran al Pino a la ADC a la UDE va a votar su voto porque son partidos que van a sacar 5 mil votos ahí va a haber el Pino va a sacar el Pino tiene un buen candidato pero no va a ser presidente porque no tiene una masa electoral puede sacar 20 mil votos pero no tiene nada que ver 20 mil con el millón y medio que va a sacar la rala y los otros son partidos con parza la democracia cristiana la UDE ¿de acuerdo? el FAPER o sea que no votar por el PAC para Salvador Narrala es un acto irresponsable claro un atentado contra el futuro de Honduras porque se va a continuar robando o sea vota por uno de esos pequeños ¿de acuerdo? no va a ganar ninguno de esos no tiene ninguna posibilidad ninguno llega ni a uno por ciento cero punto algo ¿me entiendes? estás comparando 60% contra cero punto algo si realmente lo perdés hay algunos ricos de Honduras que están apoyando con billetillo con muchos millones de lempiras al general Vázquez el general Vázquez va a sacar 30 mil votos ¿me entiendes? menos menos dice Rogelio ok entonces él este que nos escribe este señor que nos escribe es de los que no va a votar ni por los tradicionales ni por PAC va a votar por uno de los que no tiene ninguna chance va a perder el voto entonces le digo no pierdas tu voto súmate al PAC nuevamente usted garantiza que gana las elecciones estoy totalmente seguro de eso no me cabe duda la duda que tengo realmente porque la presidencia está ganada la duda que tengo es tener una presencia masiva en el Congreso por eso le pido a la gente no solamente vote por mí para presidente voten también por los diputados del Partido Anticorrupción esa es la parte clave porque es ahí donde se generan los mayores robos en contra del pueblo en el Congreso de la República bueno pues hoy hablamos un poquito de juventud se habló de mucha gente apoya aquí a Salvador mucha gente por lo menos nueve de diez saca cuentas sinceramente saca cuentas yo te garantizo que de todos los mensajes que mandaste nueve de cada diez son positivos y me das el dato mañana aquí pone no me vas a decir mañana que eran ocho diga la narra la que narra el gol con el que vamos a clasificar ¿cuál gol? con el que vamos a clasificar el mundial ok ¡estamos en el mundial! mucha gente pregunta mil pesos me dieron por decir eso en la eliminatoria pasada ¿en serio? Fernando dice algo ahí este es la primera el primer invitado lo invitamos a que escuche el próximo martes va a estar el abogado Mauricio Villeda también vamos a platicar de todo un poco va a estar Xiomara Castro también si ustedes se fijan hoy platicamos al inicio un poquito de cómo era una rala que si alguna vez habían dado en taxi en bus y ya después y resulta que ayer anduve en taxi y ya después ya nos pusimos un poco más nos metimos un poco más en materia lo mismo vamos a hacer con el abogado Mauricio Villeda con Juan Orlando con Juan Orlando a ver el orden es Mauricio Villeda el martes que viene Mauricio Villeda luego Xiomara Castro después el 15 el 15 descansamos porque juega Honduras a Mike y tenemos que ir a maquiar carros al Boulevard Monazón correcto exactamente de ahí el 22 y Vázquez Velázquez Vázquez Velázquez y el 29 Juan Orlando terminamos con Juan Orlando ok hoy le queremos agradecer dos horas de su tiempo Mauricio Villeda está casado con una señora que fue mi compañera en tercer grado solo para que sepas ah ok bueno el mundo es pequeño y antes era más pequeño ok te gustó y al pan te damos 150 mil bueno te digo que era todo de tierra bueno le agradecemos mucho de verdad ingeniero gracias salvador siempre atiende nuestra llamada salvadora siempre las 26 horas del té no hombre yo soy una persona por eso cuando me dicen que yo soy soberbio me da risa pues yo no le niego entrevista a nadie aquí siempre mañana voy a estar en canal 11 a las 7 de la mañana ok vaya a dormir está llamando de nuevo la muchacha uy atiéndala vaya a tiéndala confirmó que no va a estar en mi cumpleaños confirmó que no va a estar y además que no me va a dar subtravia a mi correcto pero bueno pues y agradecemos a toda la gente a toda la gente un montón increíble la cantidad de gente somos trending topic en este momento en twitter y tanto el hashtag el EHT como sean un vasco a Fer Valera y Salvador Nasrara entonces agradecemos a toda la gente que escuchó el programa yo le agradezco a la gente sinceramente oye me siento muy complacido siempre que vengo al programa de ustedes me siento en ambiente lamenté no poder estar en las 24 horas de este año en las 26 26 perdona que te quite dos si más no me lo has quitado ese día es que 26 con los impuestos si exactamente y como poco pagamos impuestos por eso diría 24 ok entonces me he sentido muy bien como siempre y siempre estoy dispuesto a poder platicar con la juventud yo sé que este es un programa de alta audiencia que hoy también tuvo teleaudiencia así que gracias por la invitación ah también a Salvador Nasrara lo pueden escuchar en Radio House a través de esta misma frecuencia si te mandaba decir Jacobo si Jacobo me está reañando Jacobo siempre está sobre la jugada y me dijo y si no desiste prohíbo la entrada a Radio House y tengo party el fin de semana y espero que para mi cumpleaños los mejores precios sean en Radio House ¿verdad? ahí lo vas a celebrar ahí lo vas a celebrar esperando la buena voluntad de mi buen amigo Jacobo Hernández ahí lo hubiéramos hecho el programa estaríamos ahorita de Grollis todo ok bueno pues muchas gracias gracias Fernando gracias Carlos esperemos que de repente dos horas nos gustan pero logramos platicar de todo un poco hoy ayer tuve un programa de tele que duró dos horas y media bueno el otro día una vez con Maldonado se quedó así como de almuerzo a cena con la presidenta del sabio en Santa Rosa de Copán hace como un mes tuvimos un programa de tele que duró tres horas en vivo sé que estoy preparado bueno hay una cosa importante hoy en la hora que estuvimos en televisión no hubo ni un tan solo corte si fue la corrida la hora totalmente corrida y no hicimos ni un tan solo corte tampoco en esta hora de radio o sea que hemos estado hablando dos horas completas dos horas completas un partido de fútbol con medio tiempo mejores jugadas mejores jugadas exactamente antes habla y con las controversiales del domingo exactamente bueno pues muchas gracias Salvador si hombre ya me voto ok señores llegamos al final